Y bueno, y dada la situación que se ha dado a partir del caso de Joclender, esta ofensiva mediática que se ha ensañado de algún modo con la figura de las madres, con la trayectoria de las madres y a través de esas también con todos los organismos de derechos humanos, porque en realidad, digamos, está claro que esto ha sido una ofensiva no solamente contra Ebe y las madres o contra Joclender particularmente, sino que han tomado este hecho para poder atacar la política de derechos humanos del gobierno y encubrir otras cosas como el tema de los ADN de Felipe Marcela. ¿A qué hora está previsto que comience las madres a marchar por la plaza? Mira, nosotros convocamos a las 11, de todas maneras la marcha empieza a 11.30. Todos los jueves empieza a 11.30. Así es que, bueno, los esperamos en la plaza para acompañar a las madres y para que, digamos, esté claro que el pueblo está con esas. No solo está claro, virtudes, Ernesto, te habla, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo te vas? No solo está claro, no solo está claro, sino que cada vez que nos toca presenciar algún hecho a partir del cual se ataque a las madres, es inmediata la reacción, no solo del resto de los organismos, ni de los sectores más organizados que históricamente han acompañado a los organismos. Esta idea de que si tocan a las madres nos tocan a todos, pareciera que ya está instaladísimo en la sociedad argentina, más allá de que sean siempre unos pocos y en lo general muy poderosos los que siguen atacando a las madres, la gran mayoría de los argentinos las asumió como el estandarte ético de nuestra vida democrática. Por lo tanto, tocar a las madres es tocar a cada uno de nosotros, es tocar nuestra democracia y tenemos que salir a la calle, tenemos que salir a sostenerlo, no solo por EVE y su figura, sino porque efectivamente lo que están tratando de ensuciar acá, y esto es lo que hemos hablado largamente aquí en la radio, es el enorme peso simbólico que tienen esos pañuelos para la consolidación y profundización de nuestra democracia, ¿no? Totalmente, comparto absolutamente las palabras que, y las hago mías, digamos, en tus palabras, si me permitís, realmente, digamos, las madres a través de su lucha, de sus 34 años de lucha, han sido un símbolo, son un símbolo, y nos han demostrado en realidad que además de asumir a 30.000 hijos, nos han asumido a todos como hijos, y nos han defendido, nos han defendido no solo de la represión, sino de la corrupción que implicaba en los años 90, de tantos momentos que fueron tan difíciles y en los que estuvieron tan solas, y que fueron un referente para muchos, y que, digamos, lo continúan siendo, ¿no? O sea, a través de esos años tan duros, que no solamente fueron los años de la dictadura, fueron los años de la indiferencia. Nunca tenemos que olvidarnos esto que decíamos ayer, y con mucha bronca lo decíamos, ¿no? Que mientras las madres peleaban casi en soledad contra la peor dictadura que le tocó vivir a los argentinos, muchos de los que hoy critican a las madres, como ratas, eran cómplices de esa dictadura, hacían editoriales a favor de esa dictadura, participaban de los operativos de secuestro de esa dictadura, prestaban intendentes para que la dictadura pudiera legitimarse en algunos lugares, como ratas, mientras las madres peleaban por... Se beneficiaban, Ernesto. Se beneficiaban y eran parte. Eran parte. Esos hoy critican a las madres, mientras las madres en ese momento peleaban por la democracia. Esto no tenemos que olvidarlo nunca, porque... No, jamás. Pareciera ser que quienes hoy critican a las madres lo hacen en nombre de la democracia y en nombre de la transparencia, cuando en aquellos años eran ellos los que estaban con los genocidas, firmando acuerdos espurios, ¿no? Y apropiándose de bienes de los compañeros. O sea, acá el tema de papel prensa es central. Es una cosa que ha sido absolutamente tapada por los medios hegemónicos, digamos, por los medios de Clarín, precisamente, y de la Nación, que son los dos dueños de papel prensa. No solo los medios, también gran parte de la dirigencia política argentina. Gran parte de la dirigencia política argentina. La dirigencia opositora, en realidad, Magneto no solo es el CEO de Clarín, es el CEO de la dirigencia opositora. Sí, claro. Es el gerente de la oposición. Claro. Digamos, cuando uno ve a Alfonsín, que es el primero que pide la intervención de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, y no dice una palabra de los directores en las empresas en las que tiene participación el Estado a través de ANSES. Y uno se da cuenta a dónde apunta. Alfonsín pidió la intervención. Alfonsín pidió la intervención de la Fundación. Um... Gracias.